empezamos con el tutorial cómo usar navaja primero yo empiezo con la t online removiendo el pelo que se pueda mi gente lo más que se pueda después usando el shaving gel de su preferencia el mío es 4x4 shaving gel porque contiene sábila que evita irritación si evita irritación ok mi gente empezamos primero les quiero enseñar aquí un detalle muy 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 importante siempre usen la navaja a un ángulo 45 ok mi gente y como siempre dejen un 16 abajo de la guía línea para que no se pasen no se equivoquen y remuevan el pelo que se pueda y después vienen a regresar a hacerle un fail con la navaja miren como yo le estoy haciendo miren cómo le hago mi gente sí y siempre tengan una toalla y para limpiarle todo el pelo que ya removieron y no equivocarse mi gente y siempre mantener algo limpio mi gente el trabajo limpio y no olviden estirar la piel mi gente se los prometo si no estiran la piel puedo ocasionar un accidente o que lleguen a cortar a alguien mi gente se los prometo no se les olvide siempre sigan el crecimiento del pelo ven como lo estoy haciendo yo ahí que el pelo crece de lado soy yo le estoy cortando de lado de lado a lado jaja si mi gente usen sus dedos mi gente si hay bultos usen sus dedos usen lo que tengan mi gente siempre miren como miren que fácil que fácil hace el trabajo el shaving gel de 4x4 se lo recomiendo la verdad se lo recomiendo ok ok seguimos los mismos pasos si siempre estirando aquí es muchísimo más fácil porque ya le delineamos con la slim pro o la t-line la que usen para delinear mi gente siempre estirando la piel recuerden siempre estirando la piel y mi gente mantengan todo su trabajo cualquier lo que ustedes hagan mantengan lo limpio porque se les va a hacer mucho más fácil muchas gracias por ver este vídeo si les gustó dejen su like su comentario bueno o malo nos ayuda mi gente muchas gracias vamos por esos mil suscriptores gracias